Y ahora vamos porque hay una nota más que interesante, alguien que ya hemos tenido acá y siempre le agradecemos mucho realmente, bueno, los segundos que se toma para nosotros realmente. Alguien que, si veíamos el mapa amarillo, no del conurbano, pero de la provincia de Buenos Aires todo amarillo que nos mostraron toda esta semana, se veía un punto, no un punto, un punto grande, celeste y bueno, azul y que se decía, bueno, ¿qué es eso? ¿qué pasó? ¿qué hay ahí? ¿se equivocaron? No, eso es Montermoso, que en Montermoso ganó el Frente de Todos con más del 61% de los votos. Se impuso sobre la alianza juntos, impresionante realmente y lo conocemos, el actual intendente de esta bonita ciudad y formante diputado provincial ahora, Alejandro Iquera, está conectado con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás, Nahuel? Y Tomás, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, en principio felicitaciones, obviamente felicitaciones realmente es algo impresionante lo que pudieron lograr ahí y bueno, algo habrán hecho bien, ¿no? Desde tu figura y desde los compañeros de la militancia, algo habrán hecho bien realmente para que esto suceda, alguna culpa deben tener. Bueno, contanos primero las sensaciones que tuviste, que tenés y por qué crees que se dio este número tan fuerte. Bueno, mira, primero, digamos, Monthermoso es justicialista, terrorista desde el año 1983, ¿no? Nosotros, esto es otro buen dato, nosotros nunca pedimos una elección acá en el distrito y eso debe ser también un recuerdo bastante importante en la provincia de Buenos Aires y en Argentina, me parecería. Y la verdad que es producto primero de un grupo humano que en su momento encabezó nuestro líder político que fue Alberto Abram desde el año 1983, que falleció hace dos años. Y después tuvimos continuidad, de alguna manera, que fuimos funcionarios de él. El primero fue Martínez de los cuales, que fue su secretario de Prensa, después fui yo, que fui su secretario de Turismo, después fue Marco Fernández, después su secretario de Obras Públicas, y ahora volví a ser yo nuevamente. Y la realidad es que es un grupo sólido de trabajo, como yo siempre digo, uno individualmente no puede hacer nada si no tiene buen equipo. Nosotros tenemos muy buen equipo. Y fundamentalmente, llevamos adelante, más allá de un trabajo que le ha dado Monthermoso, la posibilidad de crecer mucho en infraestructura, en obra pública sobre todo, en trabajo de entender que el turismo es la herramienta fundamental del motor de nuestra economía. También fue fundamental el tema de la militancia, ¿no? O sea, nosotros acá realmente hacemos un trabajo diario muy importante, charlando y dialogando mucho con todos los vecinos. Es una ciudad chica porque tiene 12.000 habitantes. Y en Suecia eso parecería ser fácil porque somos pocos, pero también es muy difícil porque nos conocemos todos, ¿no? Entonces, realmente creo que eso es el arma fundamental para poder lograr que la ciudad nos siga acompañando de la manera que nos está haciendo, no hemos tenido elecciones de arriba del 70%. Esta fue de un 61% que realmente para lo que fueron los números de toda la provincia de Buenos Aires fue muy importante. Bueno, justo creo que con Pila, me parece que somos los dos únicos lugares del interior en donde hemos ganado. En La Paz habíamos sido con Pila y con otros municipios del norte, en el que creo que es Villegas. Pero bueno, eso nos da la tranquilidad de saber que hemos tratado de estar cumpliendo con nuestro deber, a pesar de que es un año muy difícil. Y también creo que es muy importante el crecimiento que hemos tenido de La Paz a la general del terrorismo general, ¿no? Creo que a partir de terminar La Paz, de alguna manera, cuando se empezó a hablar de la pospandemia, de la gran vacunación que hemos hecho en toda la Argentina, que yo creo que ahora se empieza a reflejar mucho. Estamos viendo una tercera ola muy fuerte en Europa, en Francia, en Alemania, en lugares donde las poblaciones no se han querido vacunar, han sido antivacunas, un porcentaje muy alto donde se vacunó. Estamos encontrando que vuelve nuevamente la tercera ola y creo que ahí vamos a valorar mucho la vacunación que se hizo en Argentina. Primero que la población haya aceptado y segundo que el gran trabajo que se hizo del Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires. Y a partir de ese crecimiento, digamos, en la vacunación, de empezar a salir de la pandemia, empezar a mejorar los números de la economía, todavía no se siente en el bolsillo, pero me parece como que la gente tiene otra esperanza, tiene otra expectativa. Nos permitió a nosotros salir también de estar en el encierro, de poder recorrer el casero por casa, explicarle a la gente qué es lo que estábamos haciendo, cómo recibimos el país, fundamentalmente. Dos medios a veces no nos dan esa posibilidad. La gente estaba encerrada en la casa, consumiendo como nunca los medios de comunicación que han sido tan adversos en su gran mayoría al frente de todos. Y pudimos caminar y mostrar lo que pasaba. Se ocultó durante muchos días la famosa frase de Macri, que es el líder de la oposición de la última semana ante la elección, donde primero hizo la apología a la droga hablando del crack de heroína, después le tiró un micrófono a C5N. Y por último dijo que los 44.000 millones de dólares que se habían fugado en los últimos seis meses se los pagó a los bancos comerciales. Con lo cual ahí dijo especialmente, hizo énfasis en dónde había ido la plata y demostró que durante los años de gobierno, de juntos, realmente lo que se estaba haciendo era especulación y timba financiera con la Argentina. Entonces creo que ahí la gente al poder empezar a escucharnos nuevamente, al perotipo ganarnos nuevamente la calle, empezó a creer un poquito más en nosotros y nos dio este voto de confianza que nos puso casi mano a mano en la provincia de Buenos Aires y nos da la posibilidad de empezar a trabajar con un poquito más de tranquilidad. Los dos temas más acuciantes que tenemos en este momento, que son sin duda la economía, la inflación, el detrimento del salario y la escalada de precios, que son productos también de cómo recibimos el país de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, que es lo primero que tenemos que acomodar ahora. Así que me parece como que estamos con una expectativa mucho más importante, con una tranquilidad para trabajar estos próximos dos años y esperamos volver a enamorar nuevamente al electorado en el 2023 para seguir siendo gobierno. Alejandro, hablaste de un peronismo completo y de una unidad grande. También te oí hablar en otra nota que en esta unidad, bueno, ahí están los diversos sectores del peronismo, los movimientos sociales, el suelte renovador, todos en una unidad fuerte y concentrada en Montermoso. ¿Cómo fue que trabajaron esto y cómo fue que lograron esto? Mira, en realidad siempre entendimos acá de alguna forma que el peronismo es necesario que esté unido. No, si no, 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 cómelos de afuera de alguna forma. Y realmente acá, por suerte, lo hemos logrado siempre. Hemos tenido alguna vez alguna primaria, a partir de la primaria entendimos la frase, una de las frases máximas del peronismo, que es el que gana el gobierno y el que pierde la compañía, ¿no? Y por suerte nunca nos hemos roto de alguna forma para facilitar el trabajo de la oposición. Siempre el peronismo está unido, creo que en hecho tenemos que ir todos para adelante con la misma misión dentro de la provincia de Buenos Aires y dentro del país. Ya quedó demostrado en el 2015, en el 2017, que si nosotros nos peleamos y nos dividimos, terminamos perdiendo las elecciones. Entonces me parece que hoy, más que nunca, tenemos que pensar de cara al 2023, que sea como sea, el peronismo tiene que estar unido, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y que tenemos que trabajar todos juntos, porque en realidad el verdadero adversario político es juntos. Creo que la gente no es que quiera volver al 2015, al 2019, digamos, a ese gobierno que realmente fue para pocos, que hizo desde la Argentina uno de los países que más fábricas cerraron, que más industrias tuvieron que cerrar, que se perdió el empleo en muy pocos lugares del mundo. Y creo que la Argentina no quiere volver a eso, la Argentina no quiere volver a eso. Lo que sí de alguna manera nos dio una cachetada en los pasos diciendo, bueno, no quiero volver al 2015, pero también quiero que me solucionen los problemas que realmente creo que el peronismo tiene que solucionar, y para eso hay que trabajar muy fuerte. Entonces, bueno, nos tienen una enorme responsabilidad, nosotros tenemos que llevarla adelante, y llevarla adelante es necesario totalmente con la unión de todos los sectores, los movimientos sociales, el Frente Renovador, la Cámpora, el PJ, digamos, todos realmente los sectores del Frente, tenemos que estar unidos trabajando para poder lograr lo que el electorado nos pide para poner la Argentina allí. Alejandro, buenas tardes, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Tomás, cómo te va? ¿Qué tal? Yo me interesaba meterme por ahí en un tema que excede en realidad a Montermoso, pero bueno, aprovechando que fuiste candidato en la sexta sección, ¿qué está pasando con el resto del interior bonaerense y el Frente de Todos, o el peronismo, digamos, porque llama la atención ver todo pintado amarillo en cuanto a, salvo algunos distritos como Montermoso, como Pila, finalmente San Pedro también, pero ¿qué está pasando ahí y qué se puede hacer, digamos, para que vuelva a tener victorias, digamos, para que vuelva a ganar terreno el peronismo en el interior? O sea, yo recorrí los 22 distritos de la sección, tanto antes de las PASO como después de las PASO, y realmente esta es una sección, digamos, que tiene problemas muy disímiles. Hay distritos que son agrícolas, hay distritos que son ganaderos, hay distritos que son industriales, portuarios, turísticos, digamos, ¿no? Deben pasar de problemas que puede estar la sequía desde el Corfo, el Patagonio, el Villarino, con el problema de la cebolla, a todo lo que tiene que ver con el problema de la ganadería y la ruta del general entre hoy, o aquí, por una ciudad tan importante como Bahía Blanca, con todo su puerto y su industria, una ciudad que tiene lo más llenado al puerto belgano, que es el Coronel Rosales, distritos directamente agrícolos, ganaderos e industriales como Tres Arroyos, y distritos turísticos como puede ser Sierra de la Ventana, Carué, Monta Hermosa, ¿no? Bueno, la realidad de cada uno de los distritos, puntualmente con los temas, son muy disímiles y a veces la arquitectura que hemos usado, la ingeniería que se ha usado políticamente en los distritos individualmente, en algunos lugares, producto de estas pelías internas, hemos fracasado. Pero yo creo que se han mejorado mucho de lo que fue la PASO, la General, hemos tomado nota de que fue lo que nos pasó en la primaria. Se ganó en la prida y se ganó en Deró, por ejemplo, a nivel local, lo que aparece a nivel provincia de Buenos Aires, en el mapa es la elección a nivel nacional y provincial, perdón, con la lista de diputados de Victoria y de Daniel Goyán, ¿no? Pero en realidad se ganó en el distrito a nivel local de Juan Sejales, en la prida y en Deró. Se hizo muy buenas elecciones y estuvimos muy cerca, en Santiqueró, en Pelegrini, en Patagones, en Coronel Dorrego, en Tres Arroyos. Entonces yo creo que hay una expectativa, como te decía, que me parece que fue totalmente diferente de la PASO a la Elección General. Pero bueno, indudablemente, como te decía también, hay un trabajo por delante de hacer. Hay una queja macro que se nos está haciendo, obviamente, al peronismo en general, porque es un famoso gobierno que tiene que ver más que nada con el tema de la economía. Quizás después la falta de trabajo puede ser la segunda queja. Y aquí en el interior no será tanto el tema de la inseguridad, pero también es uno de los temas que están en boga. Pero es como que, vuelvo a reiterar, me parece que empezar a hablar de pospandemia, empezar a hablar de números que mejoran mucho la actualidad económica, que en algún momento van a empezar a volver a ir al bolsillo del trabajador, nada o nada, una expectativa diferente. Hoy, por citarte, Montarmoso, con este fin de semana, algo que tenemos un 100% de ocupación, y prácticamente no encontrás un departamento, una casa para quedarla ante todo el mes de dinero, con precios que realmente están muy por encima de la media que se viene barajando en la Costa Atlántica Argentina en verano, ¿no? Con lo cual, ves que la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de divertirse, necesito, va a caminar, va a circular dinero y eso nos va a hacer mover la rueda de la economía y nos va a generar otra expectativa y otra posibilidad. Mucho se habló del relanzamiento del gobierno de Alberto Fernández tras las elecciones PASO, ¿no? Pero otro que hizo un relanzamiento fue Angelic Ziló, el gobernador, donde hizo también un recambio en el gabinete. ¿De eso vos lo sentiste el cambio, digamos, o el relanzamiento del gobierno después de las PASO, o en realidad siguió con el mismo tono que ya traía? No, se sintió un cambio fundamental. Yo creo que la llegada de los intendentes al gobierno, fundamentalmente con la figura de Martín, como Martín y Sorralde, como jefe de gabinete, indudablemente le dio otra mística, otro trabajo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, se le dio una ejecución de alguna manera mucho más importante en todas las áreas, ¿no? Creo que los intendentes de alguna forma tenemos un modelo de gestión, o estamos acostumbrados, que realmente es importante que estén lugares claves tanto del gobierno provincial como nacional, porque a veces convocamos figuras que como nombres realmente son grandilocuentes o importantes, pero después cuando tienen que empezar a trabajar las gestiones que tienen tienden, las gestiones de alguna manera llevan mucho tiempo, y a veces en política, y sobre todo en un país complicado, de alguna forma como queremos ser nuestro, necesitas urgencias para poder resolver, y para eso se falta idoneidad, pero sobre todo convicción, y tenerlas bien puestas de alguna manera para llevar adelante los proyectos y las necesidades que la gente tiene, en que ni eso los intendentes es clave que oculten un lugar preponderante, como los gobernadores también en el ámbito nacional, a mí me parece que tanto Martín, en área como León Arditi, en Nueva República, Cristina López Rodríguez, en el Ministerio de Gobierno, se dieron una pónica totalmente diferente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de Axel, y sin hablar en detrimento ni de todas las públicas que he estado anteriormente, que realmente es una persona excelente y un gran tipo, o de Carly Bianco, que es el jefe de gabinete, y hoy es el jefe de asesores del gobierno de Axel, pero era necesario el cambio, se notó mucho, y creo que yendo para adelante, también es muy necesario en el peronismo a la provincia de Buenos Aires, que no vuelva a gobernar el peronismo a la provincia y el gobierno a la provincia de Buenos Aires, que es un intendente, para mí creo que va a ser clave eso, nosotros venimos de que el primero haya estado en Rocaus, después era Nienciola y ahora Axel, y obviamente han sido excelentes compañeros, han hecho un trabajo denodado, importante, pero no vienen del riñón de la provincia de Buenos Aires, les cuesta conocer la provincia hasta que se adapta a lo que es la provincia, a sus necesidades, y me parecería como que ya en el 2023 sería muy importante que un intendente de la provincia sea el próximo gobernador. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho, como siempre, tu generosidad con este programa, con esta radio, y estos minutos de hoy. Les mando un abrazo muy grande a todos, que tengan muy buen fin de semana.